El Bangú de la Mañana y por ende de RTBD con estos grandes panelistas, cuatro opiniones diversas, pero a la vez cada una desde su propia visión muy fuertes y contundentes, valiosas. Agradecemos a cada uno su participación. Bien, en otra información, en la novia que acaricia el Valle del Cibao, en donde dice por ahí un eslogan que Dios vive en todas partes, pero duerme allí, en Jarabacoa. Precisamente el presidente agotó una importante agenda de inauguraciones de obras, así como aprovechó para estar presente en la decimotercera versión del Festival de las Flores en este municipio de la provincia de La Vega. Riquel Vistiburcio nos presenta la historia. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración de la decimotercera versión del Festival de las Flores Jarabacoa 2024, realizado en el edílico Parque Ecológico La Confluencia, y bajo el lema Primavera que Contagia, los organizadores del evento expresaron su gratitud por el apoyo continuo durante 13 años de tradición. Pero yo quiero un saludo y una bienvenida especial para nuestro querido presidente constitucional de la República, que por primera vez asiste al nacimiento del hijo número 13 del Festival de las Flores, y a su querida esposa Raquel Armaje. Deseamos ustedes bienvenido y bienvenida. De corazón Jarabacoa lo asume, y estamos muy felices porque es la primera vez que viene un presidente al Festival de las Flores. Por eso yo creo que ustedes son los padrinos que vinieron al nacimiento de nuestro hijo número 13. Queremos que Jarabacoa sea la atracción y el deseo de muchas personas en el mundo, y estoy seguro que con estos proyectos le está llegando la información a los japoneses, chinos, finlandeses, todos los que realmente pueden utilizar las redes sociales, hoy, hoy le está llegando la información que no solamente en Colombia, se hace un festival de las flores, que Jarabacoa, la ciudad de la externa primavera, se hace un festival. Luego de haber aperturado el festival, el primer mandatario dejó inaugurado además las potenciaciones de la subestación La Penda, Jarabacoa, Paso Baquito, y la reconstrucción del troncal principal de Jarabacoa, entregaron además las instalaciones de la plaza de la Asociación de Caficultores, y de los proyectos 1 y 2 de la repotenciación eléctrica. Jarabacoa ha tenido un crecimiento histórico, que igual como lo digo, compite en el crecimiento con las zonas purísticas, y como en el caso de Verón, Bávaro, yo diría un salito también, quizá en menor medida que la terrena, es otra área que tenemos que estudiar. En los actos acompañaron al presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Albaje, la gobernadora Luisa Jiménez de la Mota, el senador Ramón Rogelio Genao, el viceministro de Turismo Roberto Enrique, así como también otras autoridades civiles y militares de toda la provincia, quienes aprovecharon la ocasión para celebrar el cumpleaños del primer mandatario con mariachis. Desde la provincia de la Vega, Riquelis Tiburcio, para Central Noticias. Por allí empezó la celebración del cumpleaños del presidente Abinader, que es hoy, que está de onomástico, 57 años, ya cumple el primer mandatario dominicano de Chacare. Deseamos muchas felicidades. Vamos a continuar con otra información. Dos personas perdieron la vida a la madrugada de este viernes en un aparatoso accidente ocurrido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Ortega y Gasset, acá en el Distrito Nacional, cuando varios vehículos colisionaron, varios vehículos. En el accidente también resultó herida una persona. El siniestro... El siniestro...